¿Qué es la tesis de la generación y detección de ondas de terahercios? Mi tesis ha tratado sobre generación y detección de ondas de terahercios, utilizando básicamente técnicas autoelectrónicas y fotónicas. Bueno, pues casi en paralelo a terminar la tesis, empezamos un poco en el parque científico con el concurso Ideas, para intentar ver el potencial del proyecto como empresa, como spin-off, y al final ganamos el concurso Ideas, constituimos la empresa y ahora mismo estamos intentando iniciar actividad, estamos instalados en el parque.